¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estás? Soy yo, Faito Noventa. Estamos en la quinta parte de Destruction Derby, en el episodio número 92 de Faito Noventa y Cuatro. Estamos aquí, somos líderes, por 10 puntos. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Vamos a Bayou Run! Estos circuitos sí, eso parece... ¡Vámonos! ¡Es hora de destruir gente! Eso parece ser una costa, al lado de un parque que viene por un efector. Eso parece ser una de esas costas de Far Cry 3. ¡Aún nunca he jugado ese juego! ¡Aún nunca! ¡Claro, campeón! ¡Aún no he jugado eso! Pero he visto los videos de Altemar y los de Scorpios. Y algunos de Thiago y... ¿Puedo decir que sí? Estos me parecen a las costas de Far Cry 3. No sé, es que piden. Como se recuerda al circuito de Hawái de... ¡Felicidad! 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 Con Rosa, a la Vega, de a mil con puntos. Así que, a ver, es el draw. Un troco caído. De que aquí hay alguien de frente. ¡Boom! ¡Felicidad! Y ahora sí, tenemos los distintos. ¡Felicidad! ¡Nas, ahora vamos sextos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wooow! ¡Bueno! Claro que esperaba, pero hablábamos de... No vamos de cuarto. Vamos al reto a alguien. Con orgullo. ¡Y somos líderes! RACE CAFE HOT BAUDIN SIDE DECO. Empieza a darle a guiar, empieza a darle a guiar, empieza a darle a guiar... ¡Shit! ¡Shit! Reventarme a ese man ahí... ...en mi retaguardia. Están a morir todos. No estoy lleno de las paredes. Aquí está ahí, ese sí, el terreno. Esto es como... ...a retorno gira... ...las no le dicen. Solo acá no estoy lleno de destino. De verdad siente que no sé quién lo está manejando. ¡Ay! ¿Por qué no estoy lleno? Y ahí alguien al frente se le da el radar. ¡Quieren, alguien, alguien! ¡Quieren, alguien! ¡Quieren, alguien! ¡Quieren, alguien! ¡No, no! ¡No le di! ¡WUSH! ¡No me espera! ¡Va a reventarlo con tocarlo! ¡Va a reventarlo con tocarlo! ¡Oh, oh, oh! ¡Quedan cuatro! ¡Oh! ¡Quedan tres! ¡Tres! Quedamos, diría otro. Quedamos tres. Me queda tiempo de sobra. Puntos de sobra. Los checkpoints me están esperando para darme más puntitos. Veinte cada vez que los cruce. A no si quedar tres aparte de mí. ¡Toma lo tuyo! Bueno, ahora sí, me toca cuidarme. Voy a hacer un récord para conseguir estos puntos. Llegamos a 316. No está nada mal aquí alguien de frente. Y ganamos. ¡Sí! Todos tenemos un ganador, eh. Ganamos, ahora somos líderes por 13 puntos. ¡Y ganamos! ¡La medalla de oro a Mateur! ¡Nos ganamos un taxi! ¡Yeah! Nos sobra tiempo, así que vamos a jugar. El profesional. Con nuestro fiel carro 222. A ver cuántos carros más tenemos. Aquí está el cabo de... ¡Faltan muchos por desbloquear! ¡Vamos! ¡Vamos con nuestro marco del carro 222! ¡El fiel 222! ¡El fiel 222! ¡Otra vez aquí! ¡Vámonos entonces! ¡Vamos a reventar unos cuantos manes! Si, no, no haría nada, como los mismos 12 cacharros, el mismo circuito, los mismos golpes. This is going to be easy. A ver, no me dieron bonus por el tiempo, no me dieron bonus, no me dieron time bonus por el choque. Pero aquí es lo que diferencia profesional, que aquí no te dan bonus por el tiempo. Aquí si es supervivencial lo que da. Vamos a ver que ese choque que yo tuve ahí haya sido hasta que ridículo, pues no me ha atado nada. Vamos a evitar a unos 4, hay que ser estratégicos. 10 a go. Ah, sí, me dio time bonus. Ah, bien, bien, bien. Wow, 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 a quien creen que se lleva. Ojalá quien soy. Ah, tú, quizás, ojalá quien soy yo es de los más... ...pedante. ...y petulante. ...que le doy un pareón. Ups. Voy a empezar a tomar ese torneo. El equipo ha salto a todos, en vez de pegarles. Dos activos. Oye, qué razón de guilleteres dije conmigo. ¡Vamos a lo tuyo! ¡Vamos, chicos! Reversa. ¡Vamos, chicos! No te le daré a alguien si viene en negro. Por eso le dan muchos por materno. Me llaman Basilisco. Son Marbolo Riddle. Muy bien en negro. Ese ya está muerto. Pero... ¡Está en negro! ¡Ay! No le di. Un saludo a alguien más. ¡Vamos, chicos! Y... Todo es para después... ...al que tengo un pájaro. Sí. Me dispara más que algo. Al que...al 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 que...al. Eltero. Le dan 3. Viene alguien, eltero. Estamos subiendo posiciones a putas de checkpoints. En cuanto esta tan mal, pero es que no se le empieza a acabar el tiempo. Vean ese checkpoint llegue con tiempo en rojo. Era hora de estrellar a alguien. Entero o no, aquí voy. Hay, T- Loco paraussy. Hay temer ustedes. Vamos, 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 llega, 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 llega. Por favor estoy más ahí, estás ahí, estás ahí. Los detalles que esté lleno a la actualidad, no sé, si los detalles de un checkpoints. ¡Toma! Nos quedamos segundos con ese choque No te conoces brillante como seguidor Pero algo es algo peor y nada Entonces encontramos segundos por ahora Y vamonos a Metro Challenge 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Party con la fiesta! ¡Party, party, 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 party! ¡Party con la fiesta! ¿What? ¡Party con la música! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡De frente! ¡Dije de frente! ¡No alquese nuestro! ¡Ya es de cospa, hombre! Viene uno Este man sale volando Eso queda de cabeza, se endereza ¡Uy! ¡Que me... ¡No fregues, no fregues, no fregues! ¡No se puede! ¡Ush! ¡Que bien! ¡Ja, ja, ja! Pasé de sufrir por tiempo a... ...ponerlo en exceso ¡Ah! El tiempo aquí jamás no va a estar en exceso Este típico jamás va a estar de más ... ¡Ah! ... yo he's falling a cabo con la D1 ¡Oh! ¡Bien! 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 Ni-mi-mi mi... Laaaaaaaad... Ya Vamos, vamos... No hay que ir por aquí jamás hay que ir por aquí Uy, me vas a saltar resto de carros por ahí Y otro carro pasará al frente de mis ojos Me caí encima Ganador Ahora somos líderes por 7 puntos y vamos a ver como nos va en el campeón y aquí lo dejaré 3, 2, 1, ¡Enjoy Coca-Cola! Ahí, como te decimos, ni este coliseo siempre me termina jodiendo porque no te dan bonus de puntos por el tiempo Los puntos que te dan por tiempo, los 20 punticos son tan vitales Pero aquí a punta de chocs, también me pegan más difícil porque les utilizados de cárcel ambos y aquí en el tronco No, 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 no. Ya tenemos cinco pu... eh, no, cinco pu... Tenemos... Estamos tres sextos, quitos. ¿Ahora tratamos de sobrevivir? Ok, se preocupa el tío. Seguramente ya lo cortaré si no me da el tiempo. Estamos onceados. ¡No! Si bien, los policíos me matan a mí. Se nos deja segundos por ocho puntos, no es tanto. Así que bueno, yo, Fahito, me despido. No olviden, comenten, like, suscríbanse si quieren ver nuevas favoritas. Si les gustó, compartan con sus amigos. Aquí arriba a la derecha, en el dejo de la anterior parte de la puerta del Destruction Derby. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!